Más de 12 años de experiencia es lo que respalda la carrera profesional de Iván, un joven nogalense que decidió hacer realidad un sueño, bailar en todos los géneros y representar a su país, pues aunque estudie en Estados Unidos, sus raíces están aquí. Les comentaba, yo empecé en la secundaria, y la verdad mis amigos, mi familia, son los que me han empujado a seguir siempre con los sueños, y siempre seguir lo que yo quiero hacer, lo que me gusta hacer y lo que desempeño. Entonces, ahorita ya he llegado a la etapa más bien de que ya todo es profesional, y pues entré a una compañía en Tucson, Arizona, pasé por el proceso de audición y todo el rollo ese, y la compañía viaja a China, nos vamos a presentar por más de 20 ciudades, y pues nos vamos en mayo, estoy bien emocionado por eso, y a ver que es una experiencia totalmente nueva a nivel profesional. En aquel país habrá bailarines de todas las nacionalidades, y él es el único mexicano en la compañía que ha sido llamada a participar en esta importante presentación con diversos números musicales. El proyecto se presenta lo que es la, los diferentes etapas en la historia norteamericana, en baile, empezamos desde Charleston, swing, hasta llegar más o menos a Michael Jackson, que es el principio del hip hop, entonces empezamos más o menos desde los 20, hasta terminar más o menos en el 2000, por así decirlo. ¿Y cuántos mexicanos están aquí? Soy el único mexicano en la compañía, sí, y de Nogales. ¿Y qué representa esto? Mira, ha sido, es como una respuesta hacia todo tu trabajo, viene siendo como un regalo a tu trabajo, a todo tu desempeño. Finalmente esta promesa de participación pudiera ser el regalo a su entrega. A cada momento queda dedicado al baile y será un viaje en mayo. Mientras tanto los preparativos se llevan a cabo porque este nogalense promete un buen lugar, una excelente presentación a nombre de todos los mexicanos. Esto es el resultado de todo ese trabajo. ¿Qué compañía es? La compañía se llama Art Effect Dance Project. Espero traer conocimiento a la ciudad. La verdad, a pesar de que he estudiado ya, ya tengo fuera de Nogales más de, ya casi seis años, siempre regreso y trato de decir, ok, esto fue lo que aprendí afuera, esto es lo que traigo nuevo, esto es lo que me gusta hacer, y me gustaría que Nogales creciera con el conocimiento que uno puede traer de aquí también. O sea, lo que pienso es de que si uno sale allá afuera que traiga el conocimiento de Nogales porque es una ciudad con mucho potencial, para mí personalmente, y creo mucho en Nogales, la mera verdad, como frontera, como ciudad y como mi casa. Para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix. Gracias. Gracias.